Vamos a ir. Hola pues, ¿cómo van? Aquí vamos a seguir con un episodio más y un pequeño especial hacia nuestro brother Quique que acaba de cumplir años esta semana que pasó el día martes. ¡Feliz cumpleaños! Y le deseamos un feliz, que haya tenido un feliz cumpleaños aquí todos los que hacemos Palizalán TV pues. Nos compartió tres mundos hace algún tiempo atrás y este llegó la hora de que sean jugados. Y el primero se titula Spani Most Die. Dale. Yedrus va a ser el encargado de jugar tu saga, brother. Espero que lo disfrutes. Como un pequeño obsequio aquí en Palizalán TV. Dale, brother. Y si te diste cuenta, le aplicó un filtro de retro al videovisor. ¿Y? Dale, dale. Cruz, pero ¿por qué no fuiste invulnerable, loco? Loco, loco, loco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí había un comentario que decía jajaja troll level. No hay nada más que miseria ahí. Sí, sí. Sí, sí. Tienes que regresar por el hongo, loco. No, es verdad, ¿no? Sí. Me parece que hay unos bowser con el sombrero de Mario. Y arriba está el hongo que viene arribando a que lo transforma, eh. Atentamente, Johnny Roy, troll level, dice. Algunos manes que te van a hacer más complicado el level, loco. Pero mata a los infelices. Muerto. Te dije muerto. Sabía que te ibas a rebotar ahí, a loco. Tu primera muerte de aquí. Ay, ¿te te vas a sacar esos maritas otra vez? Es que por me llegan a esa mirada. Y esta vez salió un fantasma abajo, yo. No, lo creo. No, muerto. Yo creo que... Te deberías lanzarte a atacar a esos manes, pero con él. Ni se me tiene un spine ni en la cabeza, loco. Y esa mierda estaba en antes. Me parece que no, el loco ha llegado hasta antes. Regresa. ¡Cuidado! Eso. Ah, ya encima te va a flotar. Sí, fue. Uy, eso es loco. Ah. La que la pasa duro y feo aquí. Si ves, ahorita ya no salió esa pendejada. Me daba vueltas. Ah, para, para, para. No, pues, los manes están ahí todavía con espinas. Tienes que esperar a que se detengan. Al muerto. Esa es mierda. Pero, no, pues. Pero el que nunca te enfrentaste a esos manes es el Mario Bros. 3. No fue. Ah, hay, eros. Ustedes sí que se almente chivas. Yo, que soy más viejo, me acuerdo de esas huevas. Al muerto. Ya, regresa a ver el hongo. Ah, no, 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 no ¡Oh, yes! ¡Muerte, infeliz! Nada, miseria para ti. Al fin lo lograste, loco. Uy, ¿qué es esa wea? ¡No, no, no, no! Solo le escondiste a la cabeza a la princesa. Es que la princesa aparece cuando está retro. Miseria, loco. Matas, infeliz. ¡Ah! No, no, no. No, no, no. Nada, que te mata. Esos rasos que hizo Tele por ahí, loco. Ya llevas casi 5 minutos este level, brother. ¿Qué vas a hacer, loco? ¡Ah! ¡La wea! ¡Ah! ¡Te encerraron bonito! ¡Ah! Va a intentar coger esa wea. Quiero a ver si se puede llegar. Más patucho va a intentar después de eso, marico. Sí. Muerto. ¡No te vayas! ¡Jajaja! ¡Hala por el hongo! Mira, cada vez que coges el hongo retro, se cambia la pantalla a como las antiguas. Necesito suicidarme con esta guardada. ¿Qué dice? No, loco. Me metré pues a guardar y no puedo. Me voy a matar esa wea. Pero ¿y cómo vas a esquivar ese fantajo? Tienes que irte más allá y hacerlo bajar. No puedes matar ese pinche fantajo. No, no se puede. ¡Ah, la wea! ¡Corre! ¡Ah, no! ¡Cierto, esa wea! Bueno, yo creo que este mundo, como dice el comentario de Hardcore Troll. ¿Tú qué dices? ¿Lo pasa o no lo pasa, Carl? No sé, estoy escribiendo un momento. Estamos haciendo 25 hogares. No, yo casi un día. ¡Ah, está buena! No sé, está buena. Está bien troll-dock, aquí no sé qué hay que hacer. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué dices? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Bien! ¿Qué vas a intentar matar a la copa? ¡No puedes! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, esa wea! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bueno, nuestro compañero Joey Troll, que nos deja ese comentario de Mevers. Tiene toda la razón a este control level. Epico loco. Porque hasta la fecha habíamos visto en el... Todo el tiempo que íbamos jugando Super Mario Maker. Super Mario Maker. Un mundo que alguien haya usado el Mario Retro. ¡Corre! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué opinas, Hedrus? ¿Quieres cambiar de mundo? Ya te quedan... 12 minutos más en este especial aquí. ¿Vas a cambiar? Sí, puedo. Tú dices que sí puedes. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que quieres lograr? Cuéntanos cuál es tu plan, a ver si... Tenías... Si es que no lo logras hacer, si es que... Era o no era el que nos comente nuestro brother cuando ya lo acabas. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que es más allá de subir el juego, sí. Sí. ¡Ah! ¡Esa weá! ¡Esa weá! ¡Sal rápido! ¡El gongo! ¡What! ¡Allí está el gongo! Parece ser que sólo puede haber un gongo de esos de... En el escenario. Y ese gongo se te pasó y... Y... Y venía de regreso. Muerto. ¡Finalco! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, Ayedro sí pensé que no ibas a arriesgar a aplastarla así. ¡Aaah! ¡Bien! 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 Jajajajajaja Pero dinos cual es tu plan? Cada vez que matas a sus maricas que quieres hacer? arriba, llegar arriba Pero osea quieres que se barajen para que... No como si esa cosa tiene un jugo con su cuerpo porque... El quiere echar eso por arriba ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! ¿Tú también? ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Ese! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que te ha roto! ¡Parece, loco! ¡Ay! Me hace amagar con que te fueras a morir. ¿Y ahora qué vas a hacer? Fierro que tiene ese comercio en tu logna. Sí, es verdad, es una pasión. No puedo acelerar a morir. Pero es que abajo no hay salida, hay una puerta. Necesita las llaves. ¡Pero! ¡Aquí llega chiquito! ¡Ale, ven! ¡Bien! 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 ¡Huh! managed ¡Ale! … En fin... Qué... Ahora que te ayudas de solo en este caso a la vez estamos sacados. Y ese man se va a quedar dando vueltas ahí en ese cuadrito, ¿no? Bueno, pero por lo menos lograste tu plan. Que ya lo acabamos de ver. Lo cual no tiene lógica, loco. ¡Ahhh! Últimos 100 segundos y Edrius en el tiempo corre. Te vas a intentar pegarle en la cabeza. ¡Ahhh! Bueno, muerte segura no más. Ya sé. Vamos por otro mundo de nuestro brother, Timmy Doctor. Último intento, loco. Ya. Poderosa última. Es un troll. Vamos a ver otro level que tenga nuestro brother. Este level no se pudo. Que los porcentajes de este brother son bien bajos, loco. De 1 a 0, Mira eso. Un porciento logrado este mundo. O sea, ¿cuál será el truco? Espero que nuestro ver no los comente en la caja de comentarios para saber qué mismo teníamos que hacer. Lastimosamente, muchas vidas perdidas. No se pudo lograr. Mira que río y una planta por mí. Esas cajas que salen no son de por gusto. No sé para qué será loco. Vamos a ver qué nos dice el brother. Ahí nos dejó dos mundos más. Que es Mario necesita ayuda 2.0 Y las tres pruebas de Mario. ¿Cuál quieres probar? Pasamos con las tres pruebas de Mario. Dale brother. Cero coma sesenta y nueve por ciento. Otro mundo troll por Kike. Ah, un oso. Mario 3. Nooo. No aplastaste la pez. Sí. Qué muerte más... Este no es bien trollero, no? Oye, deja esa pez ahí. Ah, se violó. Se va de la esquina, loco. No sé por qué verga agarra esa pez. Mira la puta pez. Te mató Magician, loco. Con el cetro. No puedes sacar eso todo. Tengo que llevarme esa pez abajo. Sí, tienes que bajarla y ahí reventarla. Uiiiiiii. ¿Equi es esa wea? Oeste man es bien troll. Te dicen que este Kike es full troll, loco. A la wea. Otro cama. Estaba todo un huevo con una sepa de agradecimiento. Ya tiene que ser wea. Dale, loco. Saca longuito. Traete la pasión ahí. Una buena noticia ahí. Que pasión. Yo quiero pasar ese... No va a poder, no veo jodido. Tiene un porcentaje muy bajo en el mundo. Dale, dale brother. Dale, 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 dale. Qué asco, la pena que manqueaste horrible ahí Comentarios yedros, ¿qué te parece en los mundos este, bro? Ay, Dios mío, Guatari ya tendría 100 muertes locos Cada una que tú mueras son 7 Guatari Mira ese man, te mató ahí con el aguque Y tienes 70 segundos para acabarlo, loco, dale, bro Está bien jodido, loco Y ahora eso quiere decir que tienes que ir con el honguito ahí para pasar Muerto otra vez, bro Ya no leo Te quedan 6 minutos, недos Nada, vale Pero Dios ¿Ves? Ese es el poder, loco No, no era para ir Es que pierdes el tiempo, ¿qué es eso, loco? Eso es para pasar a los manes de abajo Y eso es para cruzar sin frenarte, loco No puedes hacer lo que hiciste, nada Ya valiste Muerte No puede ser que haya uno premiado Ahí se salió el hongo loco Que buen que se ha vuelto a quejar a hacerlo Ah tu madre Full troll full troll Nuestro brother se va a cagar de risa por su cumpleaños Luego con este fucking video Viéndote morir a ti Y no puedes matar a los dos Ah te gusto no Ese poder es de smash loco Porque eso no hacía delante de esto Mario Oye Yerus Yerus Te quedan 4 minutos para acabar este episodio Aquí en Retos Mario Maker Bye En este mini especial del cumpleaños de nuestro brother Kike Y no pues brother la estas pasando muy mal ahorita No puedes youtube No te desconfie Estamos por desconfiar Te dice que no hay 3 estrellas No Deja se va Su superman No te lo cuento yo no te cuento Mira que va No te lo cuento yo no te cuento que la que va No te lo 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 cuento que la que va No calculas el tiempo de la estrella todavía brother No es que Este mundo es para japonés esto No 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 puedo No puedo Llegaras Por lo menos llega a sacar el hongo loco Oye que miseria loco Vas te quedan 3 minutos mas brother No Si no anda mierda ¡Ay no puta! Se te fue Se te fue Se te fue Ya muerto Se te fue Se te fue Ya muérete Ya muérete Ya muérete Muerto Te piso como un insecto ese mago Como ve a cada perra No sé qué pasa Ah, ese huevo No En toda la varita caíste, loco Pero no puedes pasar allá, loco Tienes que ir por ahí No puede ser que más adelante se te muevas aquí Aquí es bien complicada, Yedris Yo no pensé que este mante iba a ser una mutostada y computada No, vale, no, no, no Y esa canción de la estrella, yo no me recordaba que Mario 3 fuera así No, así A que se muera en el mundo No jodas Está jodido ese mundo Este ha sido uno de los más complicados El primer premio de Troll Troll Y nuestro brother, Kar, una vez más Interrumpiendo aquí con su llamada Jajajajaja Jajajajaja Bueno, este No dejen dejarnos tus mundos Dale, dale, Kriyedris, dale, dale ah que se acaba te queda un minuto más este no dudes que también que puedes dejarnos tus mundos en la caja de comentarios de este vídeo y suscribirte para estar atento a las novedades aquí en paliza delante ya estamos en la recta final de este episodio la esposa mente yedrius no pudo sentir el poder y tenías que quedarte parado no es que la estrella igual iba a caminar si va a regresar de ley ah me pregunto cuánto habrá intentado para pasar este mundo de lo que publicarlo se me va a descargar se me va a descargar ay corre feliz muérete que asco da yedrius que asco ya llegaste ya llegamos a 20 yedrius dime si en dos mundos no puede pasar nadie me dio nada no ¿Te retiras o vas a intentar unos 5 más para que se extienda? 5 más va a intentar extenderse este episodio Vamos a ver qué pasa, qué sucede ¡No por la vez! ¡Ya llegamos! Bueno pues... Esto es una de las mejores llegadas... Este mundo que es hardcore loco Ya la tenía y se la cogió Jesús está ahí con paciencia intentando a ver poses el timing ¡No! ¿Cuál es? Se le acaba el P Se le acaba la P ¡Vamos! Chicos, ¡vene! Llegaste al otro lado Ay no. Ay para la prisis. No a la verga ser. ¿Qué? What the fuck? Es el puto. Es el monocito. No! Cuero, corre, corre! Ok, estás loco. Tenías que seguir, loco. Estás siguiendo, me ca paré, loco. ¿Qué crees que sabes? Yo creo que sí dudaste. No, yo no. De verga, loco. Ni siquiera un chico, oye. ¿Y no se guardó a la otra parte ahí mismo? No, porque el brother, el brother que creo este mudo, No, 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 no lo hizo así, es un maldito Y le aplastó Bowser la fe Eres un insecto Que bacán Bowser, mi respeto a ese Bowser, loco Todo el mundo te tiene hambre en ese mundo, loco El mago, el puto Bowser Ay, yo la precibió a alguien Has tenido hasta ahora dos llegadas épicas Las cuales solo uno has podido llegar al otro lado Vamos a ver ahorita si No, 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 no Frénate, mi amor, loco Te quería preguntar, es que para qué es la P La P activa más tiempo No, activa que las monedas Se transformen en bloques Para que, para el camino Ay, y eso es lo que vas a enseñar Ah, no puede Mira, si ves que hay un camino de bloques ahí Si no activarás la P, eso fueran puras monedas No puedes caminar por ahí Ah, bueno, entonces, ah, eso le pasa cuando se recabara ¿Aquí ven? Si Bien, bien, bien Ah, revivió ese más, si ves, nada te sirvió Oh, impresionante a tu lista es que hizo eso, loco Ya no pierdas tiempo matando a ese marica del mago, eh Estoy matando al mago, estoy queriendo por esa fuente Ah, no, mi estrella Es que el mago te hace esa shit No, ese mago es bien troll, loco Muy buen enemigo, loco La estrella No, vamos a matar Ay no, la estrella Que asco, da asco, loco ¿Cómo vas a morir así? La estrella, o le venga, o sea, se mueve Bueno, pero adivinaste algo más La estrella, o la estrella, o sea, no tiene estrella y eso Lo que hay La estrella La aplastó, la aplastó Ay no, la aplastó, o le rica El Koopa, el Magic Koopa El que es ese man, también puede aplastar la P, que bacán, loco. ¡No te vienes! ¡Salta, salta, salta! ¡Una base! ¡Bien, Yedri! ¡Bien! 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 ¡Dale! 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 ¡No, pero yo no voy a disfrutar! ¡Se me ha sentido el croco! ¡Dale! 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 Fue tu mejor llegada, loco. No sé ni cuántos segundos te quedaban, loco. Y creo que allá no había la salida, loco. ¡Ni! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien, que feliz! ¡Dale! ¡Dale! Esa estrella Te cuento, Yedrus, que ya llegamos a los 5 minutos Que hemos extendido mucho este episodio Se va a usar como cayó arriba y lo reventaron Esa estrella No, puedes volar loco, no pierdes la colita Esa onda esta hardcore, la botella esta hardcore ¿Cuanto habré intentado ser infeliz para pasar en ese mundo? Me decían que lo convolví el corazón Vale venga Ya pues ahí lo dejamos nomás brother Te volvió a... Ya dejalo Bueno, ahí quedó nomás brother Quique, espero que hayas disfrutado este pequeño especial Estos dos mundos que jugamos La pena que tus mundos son muy pero muy troll Y hardcore, hardcore, hardcore Yedrus no lo pudo pasar Esperemos que en una nueva entrega quizás lo haga Denle una estrellita al audio Déjale su estrella, ese mundo se merece una estrella loco Estaba bien cagado Aquí te voy a dejar un comentario de su frustración Nuestro brother Yedrus Fue quien jugó tu level Todos, todos, casi te iban a... A darle un paro cardíaco Se le sale casi el corazón Le hubieras visto la expresión Te parecía meme el man loco Bueno pues espero que hayas disfrutado de esto Para todos los demás que hayan visto este video No duden en suscribirse Dejar los ideas de su levels en las cajas de comentarios Y comentar también Que tal les ha parecido este episodio Sus experiencias Y también jugar el mundo que acabamos de compartir A ver si lo pueden pasar Nos vemos entonces en un episodio más Aquí en Retos Mario Maker Le haré Y pues... ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!